Muy buenas amigas y amigos del canal, atención a esta noticia. El encuentro sacro de Tamara, Falcó e Íñigo o Nieva antes de que se desatara la tormenta. En Salva me aseguran que la expareja ha vuelto a verse las caras en los últimos días, para ser más exactos el día 24 de diciembre, en una parroquia en la Misa del Gallo. El foco mediático ha vuelto a dirigirse hacia la familia Prisler-Falcó, a consecuencia de las sonadas rupturas que madre e hija han protagonizado. A finales de verano, era Tamara Falcó el nombre que más titulares de la crónica social protagonizaba, tras hacerse público un vídeo en el que su pareja, Íñigo o Nieva, aparecía besando a otra mujer. El escándalo fue mayúsculo y elevó a lo más alto los índices de popularidad de la marquesa de Íñigo, pero Isabel Prisler no ha tardado en reclamar su trono en el papel cuché. La socialité confirmó en Hola, su revista de cabecera, que su relación con Mario Vargas Josa ha llegado a su fin tras casi ocho años de amor, desviando así el interés de la opinión pública hacia ella. Ahora, cuando parecía que madre e hija comenzaban una nueva etapa de soltería, desde Sálvame se publica una información de última hora que da un inesperado giro a los recientes acontecimientos, Tamara Falcó, que para los cuernos es muy cuadriculada, y hasta este momento, rechazaba perdonar a Íñigo o Nieva, podría haber protagonizado un reciente acercamiento con su expareja. Desde Sálvame hablan de un encuentro sacro que se habría producido en fechas próximas a Navidad, para ser más exactos el día 24 de diciembre, en una parroquia en la Misa del Gallo, poco antes de que se desatara la tormenta sobre Villa Meona, como se conoce a la casa de Isabel Prisler. Tras conocerse la ruptura de Prisler y Vargas Llosa. Mientras, Íñigo o Nieva ha sido visto disfrutando de una agradable jornada, junto a sus amigos en la terraza de un bar de la capital. Desde el equipo de Sálvame se han puesto muchos empeños en leer los labios del empresario, que podría haberse quejado de estar hasta los cojones de la presión mediática, que sufre desde que se produjo su ruptura con Tamara Falcó. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, dale al like y suscribiros que es gratuito, activando la campanita y nos vemos en un próximo vídeo.